Nos vienes, y para este churrasquito vamos a necesitar una pollerita, dos costillas de cerdo, dos kilogramos de chorizo parrillero, dos limones, una cuchara de urucú, dos ajos, 100 mililitros de aceite y... siempre hay un i. ¿No hay un i? ¿Seguro? ¿Estás seguro? ¿Bueno? Métale, estamos listos con esto, estamos todos listos. Miren, yo tengo este pedazo de carne increíble. Hoy día tengo una pollerita que conseguimos, pero en su punto caramelo. Quiero que vean el tamaño, esta está pesando unos 7 kilos, sin problema. Entonces, eso depende de cómo ustedes la consigan. A ver, en el mercado consiguen buena carne a buen precio. Esta estamos hablando que cuesta alrededor de 25, 23, depende, 26, depende del lugar donde ustedes la consigan. ¿Ok? Obviamente los supermercados son un poquito más caras, pero ustedes la pueden conseguir más barata en mercado. Quiero que vean la grasa, el color de la grasa, blanquita. ¿Ok? Esto quiere decir que es un ganado joven que no tuvo muchos años de vida y que por consiguiente va a ser, obviamente, tierna. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esto? Tenemos acá, ¿qué es la pollerita? Desi, por favor, venga, le voy a mostrar a la gente qué es la pollerita. ¿Sabes qué? Me sentí como en el colegio cuando me pillaban charlando, ¿no es? Y me tocaba. Bueno, usted ya sabe su posición, por favor, haga de cuenta que es una vaquita. Ay, cierto, me achuste, no se va atendiendo, no se va atendiendo y me asuste la deda. Desi, por favor, por favor, ya, le voy a aplicar. No se puede tocar. Ya, pero así con esto, con esto, pasa. Tranquila. Usted tiene su manito así, 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 ahí, ok. ¿Esta es la vaquita? No, 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 o sea, no tiene mucha carne, no tiene mucha carne, pero... Pero es buena carne. Pero es buena carne, ¿y carne en primera? Esto y la cara de Dios. La pollerita, la pollerita viene, aquí ella tiene, empieza su costilla por acá, ¿ya? No la estoy tocando, es solamente con el... ¿A quién le responde? Ah, no, a la... A la conciencia. A Lady. Y esta parte de acá es la costilla, ¿ok? Entonces ella tiene acá 13 costillas, más la que se sacó, digamos, 12, ¿ok? La paca. ¡Uno, salida! Baja y... Contamos desde abajo las cinco primeras costillas, 1, 2, 3, 4, 5, y toda esta parte de la pancita hasta aquí la cadera sería nuestra pollerita, ¿entendido? ¡Entendísimo! Las cinco primeras costillas y toda la pancita que es el vacío o pollerita. ¿Entendieron? La vaca, la vaca. Bueno, acá tenemos las cinco primeras costillas, 1, 2, 3, 4, 5, y tenemos la parte de la falda que le llaman el vacío. Acá hay dos formas de hacerla. La primera, podríamos sacarla, que es lo que vamos a hacer ahora. Fíjense, vamos a sacar las costillas porque los dos tienen tipos de cocciones diferentes. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de sacar para cocinarla mejor. En la Argentina este corte se le llama asado y a este se le llama vacío. ¿Y nosotros cómo le llamamos? Nosotros le llamamos pollerita. Por ejemplo, la pollerita viene junta, viene la costilla con la carne. La carne. Ya, normalmente se consigue así. Ahora, por ejemplo, en el Benin, en Trinidad, esto se le llama volado. Volado. Volado, ¿ya? Entonces, la idea de esto es que ustedes puedan retirar, si es que a veces depende del ganado que tiene, retirar esta telita, que eso les va a permitir que sea mucho más fácil. Oye, pero me imagino que en la carnicería le podemos pedir al carnicero en el mercado. Podés pedirle, podés pedirle. Peor si tu carnicero es tu amigo. Yo tengo una casera ahí que ella llega y ya sabe que quiero. Claro, me da un pedacito, pero sin ese cuerito que me cuesta sacar. Sin ese cuerito, exactamente. Oye, ¿qué pasa si no sacamos eso? A ver, vos podés hacerla con esto, sin problema. Lo que pasa es que tardas más tiempo, aparte que queda un poquito más duro. ¿Ya? Sí, queda chicloso. Queda chiclosito y además cuesta, pues, comerla. Cuando ya toca el momento de meterle diente, es muy complicado. No, entonces no. No, mira, mira. Y la idea, fíjate cómo vas descubriendo esta parte de acá, donde tiene más carnicita y queda después. Si te fijas, mira, aquí vamos sacando. Y ahí queda la carnicita expuesta del arte. Ese es el objetivo. El colágeno lo estoy sacando porque esta vez no lo necesito. Después usted se lo hierve y lo toma. Síganme para más consejos de juventud. Lo hace gelatina de pata. Exactamente. Ok, mira, una vez sacamos esto, acá tenemos, mira, tenemos acá. ¿A quién le responde? ¿A quién le estás respondiendo? Ok. Es porque se hace de pata. ¿Por qué se hace de pata? Claro, que no se hace de lógica. Marini está preguntando, ¿con eso se hace la gelatina de pata? No. Ay, Marini. Bien. Bueno, miren, acá tenemos un excedente de grasa que no la vamos a necesitar. Entonces vamos a sacar. A ver, importante cuando ustedes hagan tipos de churracos y su carne tiene mucha grasa, va a pasar que se les puede incendiar en la parrilla. Entonces hay que tener cuidado con la cantidad de grasa que tengan. Esta tiene, mira, acá tenemos una parte que es medio sebo, que no nos funciona tan bien. ¿No? No nos funciona tan bien, como te digo, se puede quemar. Ya tenemos esta parte que es el volado o vacío, normalmente conocido. Pero este tiene otro tipo de cocción. Este es un poquito más rápido, a diferencia de la costilla. ¿Es blandito? Ah, es blandito si lo sabe sacar en su punto. Ya, ya, perfecto. Ahora, la idea de esto es que vamos sacando. Como nosotros vamos picando, vamos picando, vamos a sacar primero este, picamos y de ahí al final comemos la costilla. Ya esto te iba a decir para los que quizás están queriendo aprender. A ver, yo quiero, no puedo ya ir a los churrascos donde mis amigos me va a tocar hacer el churrasco a mí en mi casa. Ya, pues en serio, si vi que no tenés ni mueble, ¿dónde vas a hacer? No, digo la gente, yo todavía no puedo hacer nada. Ya, 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 entende. Porque si usted quiere colaborar con los muebles, le voy a dejar ahí una cuenta. No, si ya me di cuenta que era por eso. Un numerito de cuenta, ya, para que pueda dar. Escuchame, si tenés algún problema con el churrasco para tus amigos, me llama. Te llamo, pero por ejemplo, por ejemplo, no me llame, yo le llamo. Por ejemplo, la gente dice en su casa, pucha, antes yo iba a los hundes y comía churrasquito. Ahora no se puede, pues, aglomerarse. No se puede, no se puede. Me va a tocar hacerle a mí, a mi familia, el churrasco. ¿Cómo se hace? Se coloca toda la carne de una, la vas poniendo por partes. Todo depende de qué tipo de carne estén haciendo. Por ejemplo, en este caso, vamos a hacer pollerita. La pollerita tarda entre una hora y media, hora cuarenta y cinco, depende del corte. Pero esta tarda una, una horita. Entonces, la idea es que vayamos cocinando y cuando salga esta, la podemos apartar y dejarla que vaya reposando. Entonces, yo agrego sal, agrego sal y me voy a la parrilla con estos dos cortes. ¿Meta? Me parece muy bien. Vamos a ir conmigo porque yo estoy avanzando. Fíjense por acá. Estamos acá. Mire, ya yo ensarté unos choricitos. Tanto el seis para ensartar los chorizos. Hicimos, si no tienen este espeto, que es una espada, pueden hacerlo con un palito de anticucho, con doble palito de anticucho, como si fuera algo como esto. Y lo ponen, ¿para qué? Para que sea más fácil dar la vuelta. ¿Ok? Ahora, yo tengo unas costillas de cerdo. Fíjate, mirá estas costillitas de pintura, bonita. La idea de esto es que ustedes hagan... Miren, si ustedes tienen este tipo de espadas, lo que hacen es pasar por las espadas y vamos poniendo todas del lado del hueso. Oye, Luisito, ¿qué pasa si yo no tengo eso? Como hombre casado, por seguridad, nada puso cortante en mi casa. Ya, perfecto. No hay ningún problema, lo podés poner en la pastilla directo sin esto. No hay lío. Yo esto es por comodidad para darle vuelta. Exactamente. Es pechinho, se dice. Es pechinho, exactamente. Ahora, lo que vamos a hacer aquí, vamos a hacer tipo un chimichurri, que no es chimichurri. Ya es tipo un chimichurri para adobar el cerdito. Tengo acá ajo, un poco de urucú molido, aceite, bastante aceitito. ¿No tenés sal de churrasco? Tengo, aquí está. Tengo un poco de limón. Ahí, ahí, limoncito. Esto lo estoy haciendo solo para el cerdo. Ojo. Ya, esto es para el cerdo porque el cerdo, como tiene bastante grasa, necesita un toque de, obviamente, de vinagre o algo ácido. Agregamos un toque de sal. Pensé que iba a traer la sal rosada, Luis. No, no necesitábamos esta. A ver, no compliquemos a la gente. Mirá, nos queda este medio chimichurri, medio, medio un color salvaje, rojo. Y mirá, lo que vamos a hacer es pintar solo un poco porque no queremos que se nos queme. Y no vamos a ir a la patrilla. Ahora, yo también tengo, por este lado, lo vamos a hacer estilo brasilero. Tengo una piñita. Corté una piña. La vamos a asar. La piña la vamos a meter en las brasas porque el sabor ese ácido, dulce que queda a la brasa queda, pues... Hoy, Luisinho, un poquito de historia del churrasco porque el churrasco de acá, como le decimos de Santa Cruz, tiene mucha influencia. Un poquito del asado argentino. Exacto. Y un poquito del churrasco brasileño, ¿cierto? Exactamente. Mirá, tenemos muchas influencias. Uno, desde la forma de hacerlo hasta tenemos hasta... Me atrevería a decir la forma única de nosotros de cortar la carne para hacerla, por ejemplo. Sí. La picaña, efectivamente, la punta de ese es un corte del Brasil que es muy común allá. Pero nosotros acá hacemos la misma punta de ese picaña. Se llama tapa de cuadril. La pollerita de acá, por ejemplo, ¿no? La pollerita. A ver, la pollerita, el corte como lo hacemos es bien peculiar de acá. O sea, en otros países lo hacen aparte de la costilla y aparte como la camón. Buenísimo. Entonces tenemos de todo. Hoy día pongo la parrilla. Fíjense, tengo cerdito, tengo chorizo, tengo pollerita y tranquilo que yo me encargo del churrasco. ¿Listo? Ya te invitaron a arroz con queso y yo te invitaron a sacar aquí. ¿Ya puedo? Chequea. Chequea. ¿En serio ya puedo, gordito? Mirá. Pero por su pollo, vos sabés que estás conmigo y yo le entiendo. ¿No tenés así un pedacito con gordo? Con gordito. Y claro que sí. Salve, Rofi. A ver si no ves. Garocito aquí. Uy, mira eso. Te voy sacando ahí. Te falta una media horita más, pero ya casi estamos listos. Y uno que quiere hacer dieta. Más picada. ¿Querés un poquito de piña? Sí quiero probar piña. Meta, palometa, mira. Con piñita, pues mira. Ahí está. Prueba este. La piña tiene solamente un poco de vinagre, sal, un toque de urucú y nada más. Y queda ese dulcecito que queda. Ya saben, ¿qué tal? Está bueno, parece, ¿no? Está mortal de bueno, pero perdón, provecho. Ya saben, ya saben. Oye. Este churraco le falta que lo comamos. Nada más. Nada más, un poquito más. Y obviamente, oye, ¿cuándo has visto un churraco sin música? ¿Cuándo? Ah, bueno, no sé, pues, pero como no podemos aglomerar. Vale, ya estamos listos, mirá, ya está en la mesada, ya está haciendo con la, mirálo a tu yoguro aquí. Alejandro, no comes y no traes las galletas. ¿Dónde están las galletas? Ahora las tuve que guardar ahí, está guardadita, ya estoy esperando acá ya. Mirá, ya estamos listos, aquí hay su cosita. Uy, qué buena. Ahí mirá, tienen un poco de piña. ¿Qué le tinta? Mirá este término. Aquí le gusta término medio, término medio. ¿Qué le tinta control central? ¿Qué me diga para guardarlo un poquito? Eso todo, obviamente. Eso todo. Que nos enfoquen bien, pues. Son rencorosos, no perdonan. No, perdonan, no perdonan. Vamos a cortar con choricito, Ale, con choricito. Con choricito, la viñita, la costellita igual. Ahí ya voy. Todo, porfa. Ahí ya voy, chicos. Esperamos que el churraquito de hoy le haya cerrido de algo, aprender lo que este fin de semana compartan. Aquí tengo mi tablita. Mirá tu tablita. Oye, la tablita del cocinero. No, 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 no. No, no, no. Ahí quiere su tablita, él. No, 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 no. Él quiere su tablita. No sea kunumi, ¿no? No sea kunumi, le dijo. No, seguimos un poquito, yo quiero ir. No te vayas, no te vayas, no te vayas. Oye, 15 años en la tele y nunca nadie le dijo kunumi. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Uno va a la madre y se va a salir del codo de acá. ¡Oh, oh, oh! ¿Cuándo has comido arroz en tabla? Esperamos un poquito, esperamos un poquito. Pero yo quiero así. ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para la ayahua! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Sabe Chichi! ¡El ají, por favor! ¿Sabes que hay restaurantes en el que te sirven todo así, no? ¡Listo! Gracias, gracias. Y ya está mi almuerzo acá. Así que, bueno, un umi es otro. ¡Oh, oh, oh!